Mi país Mi país Mi país País acuarela, sonrisa del mundo Te vivo, te siento, te llevo profundo País chiquitito, cerquita del cielo Refugio sagrado en que guardo mis sueños Te quiero Ecuador Como luz de una nueva estrella Abran ventanas entre el sol Ecuador es el mundo que canta desde su corazón Mi país Mi país es rojo corazón Mi país es verde hierba Mi país es pinto y es marrón Mi país de oro y tierra Mi país mestizo de color Mi país no es blanco y negro Es de azúcar, lima y cobre Como la sangre de mi pueblo Y atarles ser pintado el sol Y el cielo enamorado Y contemplarme como soy Y contemplarte tanto Veo a mi país y sueño Veo a mi país y creo Esta es mi marca Soy hijo del cielo País acuarela, sonrisa del mundo Te vivo, te siento y te llevo profundo País chiquitito, cerquita del cielo Refugio sagrado en que guardo mis sueños Te quiero Ecuador Como luz de una nueva estrella Abran ventanas entre el sol Ecuador es el mundo que canta desde su corazón Yo veo a mi gente y veo a mi pueblo Mirando hacia el frente, forjándose un sueño Yo no quiero a un hermano, rompiendo a un hermano Nos quiero ver juntos, alzándose el vuelo Te quiero Ecuador Con un azúcar, por favor País acuarela, sonrisa del mundo Te vivo, te siento y te llevo profundo País chiquitito, cerquita del cielo Refugio sagrado